Si usted ve estas imágenes, tal vez de primera entrada no distinga dónde estamos, pero para que se ubiquen en este sector les presentamos las siguientes tomas. Así es, aquí estaba el enorme hueco que era el dolor de cabeza de todos los que pasan por este punto entre Ciudadela Blanco y Barrio Cooperativa. Y es que el enorme hueco que les causó muchas preocupaciones a los vecinos y a los conductores que pasan por esta zona quedó en la historia tras los trabajos que se realizaron este martes. SN Sur Noticias denunció el jueves anterior el problema que se presentaba en la zona desde hace meses y este martes quedó solucionado como parte de la intervención que hizo la empresa contratada por la Municipalidad de Pérez Celedón para retomar los bacheos. Es muy importante ya porque nosotros a veces viajamos, vamos por ahí cuando vamos a recoger las chicas y un día casi choca porque mi esposo por capiace el hueco venía por aquí y otro carro venía así y es como una vueltilla, entonces casi tico y chocamos por medio de eso y está demasiado hondo. Entonces si pasa por ahí también puedes baratarse el carro de alguna manera. Claro, muy importante cualquier calle que tenga huecos, al menos para mí, que soy una persona con bastante dificultad visual, a veces caminamos en aceras terribles donde de verdad me he querido caer muchas veces y las calles ni se diga porque los carros tienen muchas veces mi esposo cuando va manejando por capiarse un hueco, hemos querido también chocar de frente con otros carros que están haciendo lo mismo. Me sorprendió, hace días estamos esperando porque estas callecitas alternas ayudan mucho cuando de pronto esto normalmente se llena demasiado, entonces uno usa o esta que está acá o la otra que va a dar allá hacia el uno más, entonces fue una sorpresa muy agradable por cierto. El alcalde Jeffrey Montoya había dejado claro que al inicio de la semana el problema quedaba solucionado y así fue. Otros sectores que ya recibieron los trabajos de bacheo fueron Santa Cecilia y sectores aledaños a la escuela Pedro Pérez Celedón. Gracias. Gracias.